Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, trae buenas noticias a los habitantes de Puerto Lempira, La Mosquitia, con la gran apertura de su agencia número 104. La inauguración de la agencia número 104 se desarrolló en presencia de autoridades y ejecutivos del banco, medios de comunicación y por supuesto no podía faltar la alegría de los habitantes que con profundo gozo calorizaron el evento por la llegada de Van Rural, una institución amiga que es de todos los hondureños. ¿Qué es lo que te ayuda a crecer? El gerente general de Van Rural Honduras, el señor Natanael Ouseda, oficializó la inauguración con el corte de cinta. Y con mucha alegría nos comparte. Estamos muy contentos, muy satisfechos y es ese sentimiento de haberlo logrado. Hemos logrado cubrir con esta agencia todo el país, los 18 departamentos. Y también el poder llegar a un lugar tan especial como es el departamento de Gracias a Dios, un lugar casi olvidado. Las personas que viven acá realmente no perciben el apoyo suficiente de la empresa privada y del mismo estado. Así que nos entusiasma a nosotros llegar acá poniendo una agencia completa en este lugar. Creemos en este lugar, creemos en los hondureños que viven en este lugar y yo creo que ha llegado el desarrollo, ha llegado el apoyo y ha llegado un socio para todas estas personas que aspiran a tener también un mañana mejor. Otra buena noticia es que con la llegada de Van Rural, los habitantes de Puerto Lempira a La Mosquitia podrán obtener excelentes beneficios, servicios personalizados, préstamos a bajos intereses y mucho más. Van Rural es mío, Van Rural es de todos. Con ayuda en edición de mi compañero Mario Zelaya, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.